El principal objetivo es dar a conocer al público en general y a los servidores públicos la importancia en la transparencia del ejercicio de los recursos. Ahora sí que toda la gente quiere saber en qué se gastan los impuestos que recauda el gobierno y pues el principal objetivo es dar justamente eso, una importancia en que las entidades públicas tienen que transparentar en qué se gasta ese recurso, dónde se está aplicando y que tengan esa práctica, que si bien ya están obligados, pues que se haga una práctica. Entonces la intención es dar a conocer a qué están obligados ellos y que los ciudadanos pues tengan el conocimiento que estas instituciones están obligados a hacerlo. ¿A los estados participan? Somos ocho estados los que participan, son 14 colegios, porque pues en Guanajuato hay un colegio de Salamanca, Irapuato, León, Guanajuato, pero los estados vienen obviamente de Aguascalientes como Anfitrión, San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco, Guanajuato, Colima, Nayarit, Querétaro y Guanajuato. Hoy y mañana es viernes 8 de septiembre y continuamos mañana 9 de septiembre. El día de hoy iniciamos a las 3.30 el registro, a las 4 la inauguración del evento. Se termina por ahí de las 9 de la noche y tendremos aquí en esta explanada de la sala de conciertos una cena rompehielos que denominamos una cena noche salmarqueña, donde pues todos los que nos visitan de la región de estos 7 estados, pues normalmente tienen la duda de qué es la Feria de San Marcos. Entonces pues queremos darles una probadita a todos aquellos que no han venido de qué es una noche salmarqueña. Y continuamos mañana nuevamente reiniciamos actividades a las 10 de la mañana con otra serie de capacitaciones. Las conclusiones del foro, ¿a dónde se integrarán, se las van a presentar? ¿Entre los propios colegios o también a los docentes gubernamentales? Claro, principalmente vienen muchos servidores públicos a este evento. Al día de hoy, bueno, el corte hasta el día de ayer, teníamos alrededor de 250 personas de forma presencial y alrededor de 150 personas de forma virtual. Las conclusiones, obviamente todo lo que se vea, materiales, será presentado un informe tanto hacia adentro al Instituto Mexicano de Contradores Públicos como una información que se presentará justamente a las entidades de gobierno donde van a participar, de qué fueron las conclusiones, a qué se llega, cuáles son las prácticas que se planean, que se lleven a cabo de aquí en adelante en este tema de la transparencia. Gracias.